Gancho Productions y DJ Violín te invita a celebrar el cumpleaños de Gancho, sábado 4 de diciembre con Tito Rojas, cantando todos sus éxitos. Única presentación, Sarabanda Night Club, informes y reservas, 718-361-7179 y 718-685-8537. Patrocina, Las Empanadas del Gancho, Encholados Jamundí, 7919 Northern Boulevard. Patrocina, Las Empanadas del Gancho, Encholados Jamundí, 7919 Northern Boulevard.